El descontento ya no se oculta, privilegio marcial puro. En el lugar donde usted nos vituperó en septiembre, murieron los niños héroes de Chapultepec. Ellos tuvieron unos compañeros de armas que pelearon por amor a México y no eran mexicanos. Se batieron en muchas trincheras, incluida la batalla de Churubusco. Murieron a manos del ejército invasor norteamericano. Nacieron en otra tierra, pensaban distinto, hablaban otra lengua. Tenían otra bandera verde y amarilla que decía Irlanda por siempre. Tenían otro comandante, el capitán John O'Reilly. No eran traidores, señor Sandoval. Eran el batallón de San Patricio. Los mexicanos que pensamos distinto a usted, también amamos a México. Aunque solo seamos simples ciudadanos. Luchamos en distinta trinchera, pero nos cobija la misma bandera. Le respeto, señor Sandoval. Pero el alto mando de general solo lo merecerá frente a la historia.